¿Qué es el espagueti a la boloñesa? Fijaros de lo que me acabo de enterar. Primero, lo que ya sabemos. El espagueti a la boloñesa es un espagueti servido con una salsa de carne y queso parmesano rallado. Hasta aquí todo muy bien. Segunda parte. A pesar de ser muy conocido y popular mundialmente, nunca existió en Bologna, de donde saca su nombre. Esto es porque la salsa de carne, o el ragout boloñés, como se llama más correctamente, siempre se sirve con pasta de huevo, como tagliatelle o la lasaña. El espagueti está hecho de solo, solamente, arena de triticum, durum, y no lleva huevo. Este es el típico de la Italia al sur de Nápoles, mientras que la pasta con huevo es típico de la Italia del norte. Vaya, 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 pues mira, en todo esto nos acabamos de meter así como que no quiere la cosa. Yo dejo la chuleta a un lado. Vale, fuera la chuleta, las gafas aquí colgaditas, ya sabes que las necesito con frecuencia. Y vamos a atacar muy duramente y con mucho ánimo el esto, el espagueti a la bolognesa. Los espaguetis. Los, porque no es uno, son muchos. Son muchos que los tenemos ahí ya cociditos. Fíjate, cociditos que están aquí, todos los que son, si tuvimos que contar, podríamos estar un ratito largo. Pues nada, empezamos. Pues mira, empezamos poniendo a freír el bacon. Eso es. Yo me vengo por aquí. Y yo te sigo. Y tú me sigues. Te sigo con la carne. Eso es. ¿Esto está sazonado ya o hay que sazonarlo? Lo sazonamos todo luego. Bien. Primero vamos a poner el bacon que fría un poquito. Sí, pone un poquito más fuerte. Sí, lo vamos a poner más fuerte. Y ahora ya cuando has sofrito el bacon un poquito, echamos la carne. Muy bien. Voy a dejar este platito. Sí. Los espaguetis, nosotros ya los tenemos ahí cocidos. Sí. Todo el mundo sabe cómo se cuecen los espaguetis. Con mucha, mucha agua. Mucha, mucha agua. Un poquito de sal. Aceite. Solito de aceite. Una hojita de laurel. También. También. Y me han dicho que para que los italianos no se nos enfaden, que no se pueden cortar. Hay que ponerlos enteros. Y poco a poco, según se van cociendo, se van deshaciendo y luego ya se le da vueltas. Pero nada de cortar que los italianos nos matan. Ya sabéis, los italianos, que son los inventores, no quieren saber nada de que se corten los espaguetis. ¿Por qué será? En cambio, la dificultad del espagueti no cortado, ya sabemos, es ensartarlo de una forma adecuada para que no ande por todas partes, menos en la boca donde tiene que entrar. Eso es. Eso es. Esto ya empieza a oler bien. Es lo que tiene el bacon. Esto ya empieza a freírse. El bacon y el cebolla son dos cosas. Que empiezas a freírlas e inmediatamente es un aroma irresistible. Y más a esta hora. Pues nada, mientras estos se fríen, vamos a ir en otra sartén poniendo la cebollita. A ver. La zanahoria. Eso es. El salori, que se me ha olvidado como se llama en castellano. Apio. El apio. Zanahoria. Vamos a dejar que se reo un poquito. Sí, porque las cebollitas siempre se la dejas un poco. Coge mejor sabor y mejor color. Yo creo que hemos hecho una cantidad. Qué pena que no estéis aquí. Porque me parece que vamos a tener una cantidad de espagueti que lo podríamos repartir casi, casi con todos vosotros. Ay, lástima que no estés aquí físicamente. Si no, podríamos hacer una combinón así familiar, la más de divertida. Lo bien que le vamos a pasar, porque yo veo que una cantidad de salsa, una cantidad de espagueti, una cantidad de carne. Hoy nos han visto con hambre. Sí, sí. Porque han hecho muchos. Toca ya. Espera. ¿El apio? La cebollita todavía. Oye, ¿y el ajo no tocaría ir antes? No, primero la cebolla, zanahoria, apio y el ajo. Vale. Por ese orden. Mirad qué bonito es esto. Bueno, lo hemos enseñado, eso te iba a decir. Mirad cómo queda. Ya, para que empecéis a abrir boca. Mirad qué cosa más bonita, cómo queda cuando está terminada la obra de arte que estamos en este momento efectuando para todos vosotros. Amigos de El Casa Contigo. Yo, aquí es bueno. A ver si se me pega algo del buen hacer culinario. Pues vale. Bien. Oye, ¿y las setitas qué? Al final, ¿no? Setitas luego. Claro, porque las setas, bueno, en general todas las setas, como son el contenido de las setas, prácticamente es todo agua, se cuecen instantáneamente o casi. Sí, nosotros hoy vamos a hacer unos espaguetis que lleva su tiempo. La salsita. O sea, es para hacerlos con tiempo. No hacerlos típicos como hacen los jóvenes hoy en día. Bueno, como hacemos los jóvenes hoy en día. Que yo también soy joven. Es para hacer un chorro, un chorro de salsa de tomate y fuera. Un poco de carne, un poco de beco, lo que tengamos en cualquier momento y ahora no. Y vamos a hacer una salsita elaborada de tener nuestro tiempo en la cocina. El tomate, triturado natural y poquito a poco ahí dándole vueltas. Y la verdad es que si haces mucha cantidad y la guardas, luego casi sabe mejor porque la salsa se la deja repostar. ¿O la congelas? Yo la tengo siempre congelada. Yo creo que me gusta guisar en cantidad. Las personas que hemos vivido solas, y yo me he tocado vivir sola mucho tiempo y nos acostumbramos a organizarnos la vida de poder variar de plato cada día sin estar guisando todos los días. Guisas un día en semana, ensucias la cocina solamente un día en semana. Yo me acuerdo que un día en semana hacía, mira, paella para seis, hacía pollo asado, hacía estofado de carne, hacía infinidad, patatas no panaderas, a lo pobre, que me salen muy buenas. Y infinidad de cosas que se pueden congelar, guardar y luego, ¿te apetece hambre? ¿Te apetece hambre? No, ¿te apetece algo? Sacas, descongelas y listo. Bueno, pues mira, lo lapio, y ahora esto, y el ajito, y esto lo dejamos rasgar un poquito. ¿Qué ya? Esto ya está, así que esto ya lo apagamos, la carne ya la dejamos aquí retirada y apagada, y ahora las seditas. ¿Y qué hacemos con los estragones y cositas de estas? Eso es, tomillo, orégano y un poquito de perejil. Voy a coger una cucharadita. Pues a ver. ¿Y vino? Una de orégano. ¿Y caldo, y vino, y buh? Media de tomillo y una cucharadita de perejil. Y ahora, una tacita de vino seco, vino blanco. Empiezan los aromas peligrosos y tentadores. Vale, pues ahora echamos el tomate. ¿El pequeño o el grande? El grande, el grande. Esto es un tomate natural, triturado. Esto es, uy, esto muere muy bien. ¿Sabes lo que es? ¿Ketchup? No. No. No, no. Es tomate concentrado. Caliente, caliente, pero no te quemas. Concentrado de tomate. Ahí me ha pillado. Espera, vamos a dejar esto ahora. Concentrado de tomate. Vamos a dar vueltas despacito. Y ahora lo que tenemos que echar aquí es el caldo de carne. El caldo de carne que lo hemos hecho o casero, o si no, ya sabemos, con una pastillita lo podemos hacer. Si usamos pastillita, luego no le ponemos sal. Si lo hacemos casero, habría que echar un poquito de sal. Sí, porque normalmente tanto los cubitos como las pastillas de concentrado de carne, de pollo, todo eso acostumbran a ser bastante altos en contenido de sal. Y mejor, siempre dicen que quedarse cortos, ¿verdad? Que se puede arreglar. Eso es. Cuando te pasas, no sé quién me contaba que había un truco que era poner una patata a cocer dentro del plato que tenía demasiada sal. ¿Ah, sí? Que la patata absorbía, sí. Que la patata se le ponía la esponja y absorbía la sal. No lo he probado nunca. A lo mejor son esas cosas que un día uno lo inventa para hacer una gracia, se reparte y al final acaba creyendo sobre todo el mundo. Habrá que probarlo. Claro. Pues nada, esto lo vamos a dejar cocer unos 20 minutitos o así para que la salsa rebaje a fuego lento. Y dándole vueltas de vez en cuando para que no se queme. Que haga chuchu. Eso, que haga chuchu. Siguiente paso. Pues nada, ahora como esto ya está, lo hemos dejado cociendo 20 minutitos, vamos a añadir la carne con el bacon que teníamos aquí de antes. Vamos añadiendo. Y yo estoy intrigada a saber cuándo ponéis la pasta de tomate. Pues ahora ya. Ahora espera que riego un poco. ¿Y si se van a olvidar? No. No porque le da un toque muy sabroso y muy rico. O sea, esto es todo concentrado de tomate. Tomate concentrado. Tomate concentrado. Sí, si no tenemos tomate concentrado, pues podemos poner... Lo concentramos. O podemos poner tomate frito. Lo que pasa es que si es tomate frito, ponemos unas dos cucharadas. Si es tomate concentrado, con una nos llegaría. Lógico. Para que tenga saborcito. Entonces ponemos una cucharada. Vamos a echar un poquito más. Y ya está. Y ahora todo esto lo dejamos cocer a fuego lento una horita. Cómo se abre el apetito. Valía la pena. La espera. Porque ha sido espera, ¿eh? Pero valía la pena. Ahora viene el momento cumbre. Bueno, pues esto ya está. Esto ya ha cocido. Mira. Coge... Sí, para proteger la mesa. Que no la quememos. Eso nos cargamos la mesa de En Casa Contigo, donde hacemos estas obras de arte excelsas. Cuidado, no te queme. Pues ahora, esto por aquí. Y ahora, ya tenemos los espaguetis. Pues ahora, vamos a echar por encima. Cuidado que pesa mucho. Espera, voy a coger un cucharoncito. Vamos a echarle la salsita así por encima. Es que no sé si ha pesado. No, no me voy a fiar de la sartén. Yo te ayudo. Sí, me ayuda. Lo vamos a hacer en su haciedad. A ver, espera, espera, espera. ¡Uy, qué bueno! ¡Hala! Yo creo que bastante, ¿eh? Sí, nos hemos pasado un poquito. Aplámosle un poco. ¡Uy, cómo huele esto, por favor! ¡Uy, cómo huele esto! A ver, que no se manche. Huele que alimenta. Bueno, y ahora el toque final. Con el quesito parmesano rallado, se lo echamos por encima. ¡Uy, qué cosa más rica! Y voilà. ¡Eh, voilà! Y ahora le robo el arbolito al plato de exhibición y lo colocamos aquí. Y chachán. Como si fuera la bandera triunfadora del plato. Y que lo hemos conseguido. ¡Qué bien! Ahí está.